El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó la entrega de un banco de semen a los ganaderos de la zona baja, con el propósito de fortalecer a este sector. La entrega consiste en un termo criogénico, un termo descongelador, también les hemos entregado material para llevar reportes y unas pajillas. Con este aporte los beneficiados esperan poder aumentar la producción de leche y carne, es por eso que uno de ellos se sometió varios días de capacitación para poder echar a andar este proyecto de la mejor manera. Yo soy el encargado de hacer el trabajo de inseminación artificial, porque yo fui a sacar el curso de inseminación. La mecánica es como preñar las vacas manualmente, y para eso los señores del Ministerio ahora nos han donado un banco de semen, donde nosotros vamos a poder guardar las pajillas de los semen, de los sementales que nosotros queramos para poder hacer crecer nuestro ato ganadero. Miembros de la Asociación de Garita Palmera dicen estar satisfechos con este aporte, el cual también viene a mejorar la genética del ganado. La emoción es que estamos mejorando el ato ganadero, que tanta falta nos ha hecho aquí en esta zona baja, así es que por todo eso nosotros estamos felices y debido a eso se ve esta gran alegría. A modo que organizamos la asociación, la legalizamos y llegando hasta este punto que hemos logrado conseguir un banco de semen. Para Carasucia Noticias, Lucía Aguilar.